Hoy estamos organizando el Reciclamos, el Reciclamos en su segunda edición, que ya contengo una primera edición el año pasado, donde estuvimos recogiendo plástico, solicitándole a muchas personas, organizaciones, instituciones que también participaron, y pudimos lograr dos toneladas de plástico, y con todo este plástico recopilado, se crearon bancos del material llamado Ecomadera, que es plástico triturado, y estos bancos actualmente se están entregando en algunos proyectos comunitarios. Ahora quisimos sumarnos a la celebración por el Año Internacional del Vidrio, que en el 2022 fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, y nos hemos querido sumar a esta convocatoria organizando un Reciclamos especial de vidrio. Todo este vidrio que estaremos recopilando, pues será entregado a emprendimientos e iniciativas que lo van a reutilizar, como por ejemplo, emprendimientos dedicados a la cosmética natural, a la alimentación, a la bebida, y también a muchos artistas que utilizan estas botellas para decoración, para pintarlas, y también, bueno, pues se convierten en objetos utilitarios para la casa, y además en obras de arte. Me pareció muy linda la idea de reciclar, de hecho llevo años guardando todas las botellas, tenemos un pequeño bar, y entonces, obviamente siempre hay mucho que guardar, de botellas, de pomos, nosotros reciclamos para nosotros, pero ya se hacía demasiado, y era un espacio que estaba ocupando en mi casa, pero me daba mucho dolor botarlo, era como, no puedo botar esto, por favor. Cuando a Mami me comenta lo del movimiento de reciclar, ahí le dije, ahí estamos nosotros, y también nos brindamos para que las personas cerca de la zona vieja, se acercaran a nosotros, y bueno, también tuvieran la oportunidad de llevarnos sus vidrios, en este caso. Realmente, con que yo traiga estas botellas, eso lo utiliza algún emprendimiento, alguien, y es, que sé, esta cantidad de botellas que no se acumula en la basura, y como yo que lo haga, todos los que lo han traído, es como un pequeño, una pequeña chispita, y que a veces incluso te motiva a la gente diciéndole, oye, vamos para allá, es como súper chévere, dame una vuelta, y recome un poco de vidrio, gente que yo conozco, y lo llevamos allá, y es como, igual crear un poco de conciencia. Yo siento que es súper positivo, ¿no?, apoyarse entre nosotros mismos, sobre todo de emprendimiento a emprendimiento, y también para la sociedad, en vez de botar algo que puede ser, se le puede dar una segunda oportunidad, un segundo uso, es genial. Siempre creemos que muchas personas van a participar, pero realmente la población cubana siempre nos sorprende, y entregan muchas más personas, muchas instituciones, muchos emprendimientos, y ahora mismo, pues, tenemos mucho vidrio recopilado, y realmente nos alegra positivamente. Gracias. 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 Gracias.